bien chicas pues a petición de varias de ustedes que ahora que vieron el bolso el último bolso con este bolso que llevaba su su accesorio pues pedían saber cómo hacerlo entonces en este tutorial pequeño les voy a dejar cómo hacerlo les voy a dejar en la página también los patrones para que los hagan y para que puedan realizarlo en los tamaños que ustedes quieran en las formas que ustedes quieran en las telas que ustedes deseen esta tela por ejemplo es una tela que tiene mucha mucha caída yo la utilizo para forro no es demasiado gruesa pero es más gruesa que una 100% algodón por ejemplo entonces como verán pues perfectamente se puede hacer sin ningún problema queda súper lindo le da un toque muy muy especial a cualquier pieza pueden hacerlo como les digo más corto igual ustedes pueden darle la forma que ustedes quieran pueden hacer una flor pueden hacer un rombo no sé ya va a ser cuestión de que ustedes echen a volar la imaginación ok entonces qué vamos a necesitar vamos a necesitar en este caso la voy a hacer con tela 100% algodón voy a hacerlo ahora en estampado y vamos a necesitar que esa tela tenga entre tela adherible si vamos a necesitar los patrones los originales que van a ser estos van a ser para poder cortar vamos a colocar aquí y aquí van a ser para poder cortar nuestras piezas en la tela ya con la entretela y vamos a necesitar otros dos patrones que van a ser la parte de adentro sin la costura que ya estos ya lo traen si van a ser dos patrones que necesitamos sin costura ok entonces estos patrones como se los comento voy a dejárselos ya en la página en una de las publicaciones para que ustedes los puedan hacer ahí van a tener todas las medidas van a tener de cuánto de cuánto por cuánto va a ser la el rectángulo original que vamos a hacer para de ahí ya ir sacando nuestras piezas ok entonces primero que nada vamos a marcar nuestras dos piezas en nuestra tela 100% algodón con entretela una vez que ya las tenemos así marcadas vamos a recortar cada una de ellas listo aquí tenemos ya entonces nuestras dos piezas cortadas con estos patrones que incluyen ya costuras ahora vamos entonces a colocar estas piezas que no tienen costura las debemos de colocar justo en el centro de cada una de estas figuras pueden si quieren marcar la costura que ustedes tienen a tu alrededor para centrar exactamente a donde deben de centrar su pieza o así no hay problema si no les quiera exactamente lo mismo de un lado que de otro no hay problema de todas formas lo principal es que tenga costura en todo lo en todo alrededor sí y para poderla pegar esa pieza vamos a necesitar pegamento blanco yo utilizo este que esto es esto el 850 que es el que se utiliza normalmente para las escuelas para los trabajos de los niños para manualidades etcétera sí entonces vamos a colocar un poco en un platito desechable este platito lo pueden utilizar muchísimas veces así sé que lo pueden estar reciclando yo es lo que hago los reciclo pero ya obviamente ya cuando ya tienen demasiado pegamento pues ya tengo que terminar ya de utilizarlos y entonces si ya tengo que ya este tiraron sí pero los pueden reutilizar muchas veces vamos a llenar muy bien nuestro rodillo un rodillo pequeño que tengan que puedan comprar en tiendas de manualidades en walmart en cualquier sitio una vez que entonces ya lo tenemos bien empapado de resistol vamos a proceder a colocarles a cada una de estas dos piezas nada más a estas piezas de cartulina a la tela no le colocamos muy bien y ahora vamos a colocarlos cada uno sobre la pieza que le corresponda porque si se fijan bien en los patrones hay una pieza 1 que es más larga y pieza 2 que es más corta entonces igual aquí vamos a checar cuál es la pieza corta que viene siendo la pieza 2 y vamos a ir colocando más o menos que nos quede centrada y también la pieza 1 ahí aproximadamente pegamos un poquito para que nos quede lo más parejita posible y aquí nos vamos a ir a la plancha y con un fuego perdón una temperatura no muy alta vamos a dejarla un poquito antes de algodón que no esté demasiado alta vamos a irla planchando para que el el resistol se seque y quede perfectamente adherida la cartulina a nuestra pieza de tela miren solo para darles la demostración si se fijan incluso queda un poquito como zamba queda como arqueada por la cartulina sí pero lo único que tienen que hacer es colocar su plancha en en un en un este como se dice en una temperatura no muy alta por ejemplo en este caso en lugar de colocarla a la mitad de la temperatura yo la pondría en esta planchita yo la colocaría una cosa así un poquito menos de la mitad como algo así este y en la otra es un poquito antes de donde dice algodón para que no esté demasiado caliente si entonces nada más es darle una pasadita así leve y luego ya nada más es como soplar para que se acabe de secar y se enfríe y en la otra igual una pasadita así nada más leve soplamos y que se enfríe ahora una vez que ya la tenemos así ahora vamos a necesitar otro tipo de pegamento que es el pegamento que se utiliza que utilizan los zapateros o que utilizan este pues para hacer bolsos y demás yo también he llegado a utilizar igual a la mejor algunas se les va a ser más fácil adquirirlo el pegamento amarillo el que venden en las en las la parerías en las ferreterías ese también lo he utilizado pero igual ustedes pueden checar cualquiera que puedan tener el chiste es que necesitamos que sea un pegamento de contacto que significa un pegamento de contacto que el pegamento de contacto no es por ejemplo como el pegamento blanco el pegamento blanco ustedes como en este caso le colocamos pegamento blanco solamente a la cartulina lo planchamos y quedó adherido a nuestra pieza sí y el pegamento de contacto las dos piezas deben de tener pegamento para el fin de que de que pegue uno con el otro o sea en este caso por ejemplo debemos de tener pegamento en esta pieza y pegamento en esta otra para el momento de unirlas que si pegue completamente la pieza con pieza sí entonces vamos a colocar primero una capa en cada uno de las dos piezas porque primero tenemos que ir doblando nuestras costuras hacia adentro para que la pieza nos quede así sin nada de costura por fuera doblada para que no se nos dé silache ni nada y entonces ya poder pasar un pespunte yo utilizo este tipo de botecitos que en los que por ejemplo te venden miel maple te venden este cajeta etcétera pueden utilizar estos pueden utilizar otros más pequeños que consigan y lo único que hago nada más es que le pongo aquí una este pellón o tnt unas capitas aquí nada más dos capitas para que esté esté fácil y pueda salir y con esto lo que hacemos es que se puede colocar el pegamento de una forma mucho más uniforme si nos queda adherido a toda la pieza pero de una forma uniforme no nos quedan grumos ni en una esquina ni en un lateral ni en nada nos queda completamente pareja nuestra nuestra pieza sí entonces ya tenemos nuestras piezas así las vamos a dejar que sequen un poco porque tienen que estar completamente secas estas piezas es para saber nosotros que están completamente secas debemos de colocar las manos encima y si vemos que ya no se adhieren a nuestras manos es porque ya el pegamento está completamente seco ok y una vez seco vamos a comenzar a doblar ahora sí hacia adentro todas las costuras muy bien una vez que ya secaron miren yo puedo poner mis manos encima y no se me pega absolutamente nada de pegamento ni ni de piezas ni nada entonces lo que vamos a hacer ahora es a comenzar a doblar nuestras piezas lo que viene siendo la costura que dejamos la vamos a comenzar a doblar hacia adentro sí y vamos a doblar del medio hacia afuera de la parte del medio de la pieza hacia por ejemplo aquí hacia abajo y aquí hacia arriba siempre es doblar desde la parte central hacia afuera ahorita van a ver por qué sobre todo cuando hay esquinas ahora tenemos está aquí igual primero en el centro y al llegar aquí a nuestras esquinas aquí es donde vamos a hacer como un pellizquito vamos a doblar hacia adentro y vamos a hacer como un pellizquito para que para que nos dé la forma completamente de esquina que tenemos nosotros aquí en nuestra pieza sí igual acá vamos a ir doblando hacia abajo y aquí vamos a darle una pellizcada para que nos quede la esquina completamente en diagonal y eso se lo vamos a cortar el exceso se corta y entonces vamos hasta acá arriba también cuando llegamos aquí igual también primero empezamos por el centro y aquí nos vamos a ir hasta arriba pellizcando de igual manera en diagonal para que nos quede también nuestra esquina de acá de arriba igual acá levantamos un poquito aquí para que no se nos pegue antes de y llegamos hasta la esquina y en diagonal igual hacemos exactamente lo mismo lo mismo que hicimos abajo lo vamos a hacer arriba y nos debe de quedar algo así si nosotros aquí vamos a cortar el sobrante que tenemos en nuestras esquinas y ahí nos deben de quedar nuestras esquinas completamente parejitas y que se vea perfectamente la marca de la esquina que hablamos muy bien bueno esto ya es un pedacito que vamos a quitar del del exceso y que bueno tenemos esta y lo mismo vamos a hacer con esta otra pieza ahí está ok ahora que vamos a hacer ahora vamos a colocar nuevamente le vamos a colocar pegamento a toda la pieza para que si en un momento dado ustedes por ejemplo estas piezas las pegaran si les irían quedando pegadas porque tienen también ya la cartulina tiene ya el pegamento que anteriormente le pusimos pero como queremos que esto quede todavía más reforzado porque después vamos a coser a todo alrededor entonces lo que vamos a hacer es que vamos a colocar nuevamente pegamento a las dos piezas y vamos a dejar secar si vamos a repetir el mismo proceso e hicimos anteriormente y dejamos secar tenemos aquí nuestras dos piezas ya secas y lo primero que vamos a hacer es en la pieza número 1 que es la más larga vamos a colocarle nuestra este bandola nuestra bandola pequeña si este es especial para llaveros o para este tipo de accesorios esta mide un centímetro de ancho ok de acuerdo al ancho de esta por ejemplo esta me mide un centímetro y fue que yo le dejé aquí un centímetro si recuerdan en el patrón viene medio centímetro hacia un lado y medio centímetro hacia el otro o sea esto me mide un centímetro si ustedes tuvieran alguna que fuera más un poquito más ancha pues entonces esta parte de aquí hay que modificarla si todo obviamente pues de acuerdo a nuestra a las medidas que vamos a tener ok entonces vamos a colocar aquí nuestra pieza y vamos a ir colocando esta pieza la segunda la vamos a ir colocando que quede completamente en el como les explico en la orilla si nos debe de dar exactamente a la orilla de nuestra pieza 1 porque al momento en que pasemos el pespunte debemos de ir agarrando las dos piezas al mismo tiempo y que nos vayan quedando parejitas si entonces tenemos que ir haciendo esto que nos vaya quedando de manera de que no se vea por un lado que nos sobre este una pieza y por el otro lado que nos falten o nos debe de quedar completamente parejita de un lado y del lado ahora vamos a colocarle un poquito de pegamento tanto en la parte de aquí de arriba como aquí en la parte superior de aquí si vamos yo aquí tengo también otro botecito este es obviamente para cuando se necesita todavía menos pegamento colocar con un botecito de estos vamos una gotita y una gotita y esparcimos muy poquito nada más ok y vamos a secar ya está bien seco bien seco aquí todo esto vamos a doblar vamos a acomodar nuestra argolla perdón nuestra bandola hacia arriba de manera de que nos quede así nos deben de quedar la pieza más larga nos debe de quedar hacia acá hacia la parte de afuera perdón hacia la parte de encima si para que ahí agarre perfectamente nuestra bandola y quede sujeta toda la pieza si y ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a pasar un pespunte a todo alrededor incluyendo aquí en esta pieza y así queda completamente ya este cosita nuestra pieza entonces vamos a comenzar vamos a utilizar aquí una aguja gruesa pueden hacerlo en máquina es de doméstica sin problema pero tiene que ser una aguja gruesa como un mínimo de 16 18 yo les aconsejaría que fuera de preferencia 18 sí porque pues por el cartoncito que trae porque la entrada la tela ya trae una entre tela también que la hace gruesa porque estamos juntando aquí entonces varias camadas varias piezas y es necesario que la aguja esté gruesa para que no le cueste trabajo a la máquina poder coser si entonces vamos a coser y vamos a coser con un largo de puntada del número 4 para que el pespunte sea largo y también sea menos difícil para las máquinas poder coserlo y además el pespunte nos queda ya como una decoración también no vamos a cosería no vamos a rematar porque al final por detrás es por donde vamos a cortar sí entonces vamos a comenzar lo más parejitas que puedan irse llegamos aquí al final lo hacemos con mano para que nos quede lo más preciso posible en la orilla nuevamente y damos vuelta llegamos nuevamente aquí a la orilla y vuelta ahora vamos a llegar aquí arriba vamos a hacerlo de una forma manual para que no se les vaya a ir y no vayan a coser también la bandola porque igual aquí pueden ya incluso romper su aguja y aquí vamos a dar una vez que ya vimos que la bandola está fuera de la aguja que no hay peligro de que la podamos trozar entonces así ya podemos seguir cosiendo y aquí damos la vuelta y llegamos justo a donde comenzamos vamos a sacar los hilos y ahora estos hilos de acá que quedan arriba hay que pasarlos hacia abajo con un alfilercito o con un descosedor vamos a pasarlos hacia acá hacia abajo y se fijan como queda aquí el pespunte de nuestra pieza sujetando este doblez de la pieza principal que tenemos acá al frente sujetándolo por detrás y así nos queda entonces nuestro accesorio chicas ya aquí por ejemplo alguna esquinita que de repente se vea medio que se quiere deshilachar o algo nada más le pasamos también poquito fuego y le damos forma y listo aquí nos queda nuestro accesorio super fácil muy útil chicas ustedes ya vieron la vista que les da es verdaderamente importante también que todo este tipo de accesorios podamos colocárselos a nuestros bolsos para que también le den un toque una diferenciación de nuestros productos de otros entonces es importante que nos demos el tiempo de repente para estar haciendo este tipo de accesorios pueden hacer incluso en serie a lo mejor hacer unos 5 de estos unos en tonos naranjas otros en tonos rosas otros azules otros cafés para que ustedes ya los tengan ahí hechos y de repente si hacen algún SS o si hacen algún bolso podérselo colgar y que sea la diferencia también que le dé un poquito más de vista a su proyecto a su producto en este caso en el caso del morado fue a un bolso clutch que hicimos y le dio mucha vista no es lo mismo miren se los voy a mostrar no es lo mismo este bolso si lo hubiera dejado solo miren si lo hubiera dejado así nada más pues como que si está bonito verdad pero como que no llama no llama tanto la atención a que si le colocamos un accesorio que el color le resalte y que lo haga ver más elegante con un toque más fino ¿se fijan? entonces pues es importante tener tener en cuenta ese tipo de detalles chicas en el momento de hacer nuestros productos y bueno pues ya por último vamos a colocar nuestro accesorio a nuestro neceser que acabamos de hacer para que vean como levanta fíjense vean que hermoso se ve un poco no se ve muy lindo muy lucidor claro que el neceser está lindo está precioso pero todavía le agregamos este plus y vean que lindo se ve el accesorio ¿ven? entonces observen como un solo accesorio tan sencillo puede cambiar la vista de sus piezas así es de que pues les aconsejo que lo hagan espero que les sea de utilidad este video y este tip y nos volvemos a encontrar entonces para el próximo jueves en otro tip en otra cápsula para ustedes cuídense mucho chicas nos vemos después bye bye bye